Buen familia, oído el tambor, oído la noticia, no les pude llevar al mediodía informe, se nos presentaron unas cuestiones, pero ya todo está en orden, ya todo está bien, gracias por los que preguntaron, pero lo que traía para el mediodía se los traigo a esta hora. Así que, y gracias por los que no preguntaron, porque sé que se preguntan también, obviamente, pero seguimos con lo que teníamos que hablar, porque es que no solo es el sector de los docentes, estamos hablando del sector de salud, de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos, estamos hablando de los diferentes sectores públicos que existen en el país cansados de lo mismo, están cansados y no dejan de salir, ni van a dejar de salir, porque quiero informarles, médicos y docentes no abandonan las calles venezolanas, no las van a abandonar, aunque se está centrando que los docentes irán, marcharán el próximo 16 de enero, al Ministerio de Educación en Caracas, por ese lado, pero, y escuchemos bien esto, familia que me escucha en todas partes del mundo, van a seguir en las calles unos cuantos, exigiendo sus derechos, y no se cansan, porque es que salieron todos, no van a seguir hasta que no haya un cambio, haya un cambio de régimen, que es lo que produce, lo que está produciendo en nuestro país, y para nadie es un secreto, que es lo que se produce en nuestro país, pobreza, miseria, hambre y demás, esto obviamente dirigido, orquestado por el régimen, la estructura del régimen, que se encuentra en Miraflores. Un nuevo día, de la calle, se vivió en Venezuela, con todas las salidas, tanto de médicos y de otro tipo de personas, y personal de salud, como de maestros, personas normales, de a pie, exigiendo sus derechos, pensionados exigiendo sus derechos, pidiendo reivindicaciones a todo, porque no puede ser que estamos en un país, en el país, en uno de los países más ricos de Latinoamérica, y ellos sí están bien, y lo que estaban diciendo, lo que estaban diciendo los sacerdotes de la Iglesia Católica, que también quiero traérselos, que me llamaba la atención, de un nuevo surgimiento de enchufados, que son, que manejan el dinero del país, que manejan PDVSA, que manejan las empresas del país, como sus chequeras personales, han hecho que un nuevo grupo de personas crezca financieramente, y se ve a una desigualdad social, que es la que ellos viven pregonando y diciendo que no, que es bueno ser pobres, como ellos, y claro, ellos son pobres en otras cosas, pero en dinero y en demás no lo son. Eso me llamaba la atención, este resurgimiento de cierto grupo no son todos, que hace que haya una diferencia social inmensa, donde tienen tanto y pueden ir a tantos lugares. Por eso es que la gente está en las calles y salen. El sector salud, el sector de los maestros, pidiendo salarios dignos al régimen del dicta. Pero el régimen sale con un cuento tan rebuscado, que están hablando, buscando la solución para que el salario no se desestabilice y se pueda mantener para poderle subir. Y yo les digo algo, subir un salario de donde está ahorita, de 7 dólares a 30 dólares, como fue el último, no alcanza para nada, si la canasta básica sobrepasa los 300 y 400 dólares en nuestro país. Pero ellos creen que hicieron una gran labor social, que están trabajando para el pueblo. ¿Dónde están trabajando? Es la pregunta, es la cuestión. Están en la calle, sí, salieron todos, se cansaron, están dispuestos a buscar lo que es de los venezolanos. Sigue diciendo, en este reporte, desde Carabobo, recoge imágenes nuevas de las diferentes personas que han salido, no solo Carabobo, Táchira, Caracas, han salido miles y miles de personas jubilados que se mantienen activos y otros no, alzar sus voces. Entonces, vamos todos, dicen ellos, salgamos. Creo que es el momento, también dicen, es el momento de alcanzar lo que realmente se necesita alcanzar en Venezuela y no escuchar, como salió Dios, diciendo que esto era un pequeño sector, claro, que dirigido desde el gran país, pero no, que es que no entienden. Pobrecitos, no entienden que nosotros estamos pasando, pero si tienen dinero para regalar, si tienen dinero para comprar, pero la gente está en la calle, casi todos los sectores del país están en las calles y por lo que se ve, se siguen sumando. No piensan dejarlo. Eso, eso es lo que está pasando. Los docentes venezolanos siguen marchando y ahora lo piensan hacer el lunes 16. Están yendo y los están apoyando los representantes, los están apoyando en todo lo que están pidiendo, porque es que no hay comida en sus neveras, ni en sus platos, porque el sueldo no es digno, es totalmente lo contrario. Y planean para este 16 de enero, ojo, sin dejar estos días la calle, o sin ir a cumplir sus labores, no las van a cumplir, no van a ir, no van a aceptar, hasta que no se escuche al pueblo real. Claro, y como decía en mi video anterior, como ven que un sector de izquierda, que una vez los apoyó con los ojos cerrados, se están dando cuenta de cómo están las cosas, no les gusta. No les gusta y ahí sí, como ellos son perfectos y hacen todos bien. Claro, después saldrá estos señores diciendo no, que se va a anclar al Petro, porque, así como siempre han dicho, aplauden como focas y nunca, nunca pasa. Porque salió incluso un informe diciendo si estuviese anclado al Petro, hoy el salario, que una vez fue de 30 dólares, seguiría en 30 dólares, subiría a 550 bolívares, como a 46, obviamente para el sector de los pensionados, eso sigue en aumento, pero qué práctico, ¿no? Aparte que el valor del Petro, a ellos no les conviene anclar nada, porque ellos son los que le inventan el valor al Petro, porque sólo se maneja y se conoce en Venezuela, y no sólo a toda Venezuela, sino a un sector de enchufados que manejan esto a su antojo, y hoy decidieron subirlo y lo subieron. Esto es noticia, esto es información y esto lo tenías que saber a estas horas del día, gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y si llegaste a este punto es porque quieres oír la frase del momento, la frase del día, que es la siguiente, todos tenemos que guardar con llave, sí, todos tenemos que guardar con llave nuestras metas o lo que deseamos o lo que vamos a hacer, muchas veces encontramos envidia, encontramos desánimo en las personas que menos creemos, por eso guardemos en secreto bajo llave en el alma, en la mente, para hacer las cosas, las cosas que vamos a hacer, no las estemos contando a todo el mundo, sólo si hay alguien que tiene tu misma visión de prosperidad y de crecimiento y aún así hay que analizarlo bien, pero si lo vas a hacer hazlo sin decirle a nadie, lógralo y cuando lo logres lo cuentas, logré esto, esta era mi meta para este año, por eso te lo digo a estas horas del día, hoy iniciando el año también, que estamos todavía iniciando el año, si vamos a empezar a hacer algo, guardémoslo nosotros, hagámoslo con nuestras parejas, pero que nadie más sepa y alcanzaremos lo que deseamos, gracias por compartir, explicar y extender, un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.